Ya. Nunca pierdas la capacidad de la fe. Y bueno, el Baby Rivas está haciendo tremendos corajotes detrás de cámaras. Ahoritita, ahoritita ya viene para acá para decir que iniciamos este desmadre llamado... ¡El Rivas Team en Armonía! A ver, permítame un segundito porque el señor cuadrado no va a poder agarrar el suyo si no es el suyo. No, no, ya acomodado de este lado. Bueno. Digo, quise hacerme como... ¡Eh! La muy niña, déjenme platicarles que cuando estaba chiquita, pues yo le llevaba como 30 años, ¿ya lo visto? Y ahorita ya son como 60. Ya están como 60. Pero era tan malvado que siempre me jalaba la cola. Sí, claro. Me jalaba. Y más a la dulceada. Ahí donde lo ven era un niño terrible, terrible. Pero bueno, el día de hoy, Luisito Rivas, estamos súper contentos porque estamos festejando a todos los niños y a todas las niñas, o a todas las niñas y a los niños para que no se me sientan en el orden. Súper contentos porque de verdad, por ahí, mi queridísima tía Alicia, que le mando tremendo besote, que es nuestra peor fan, pero de repente sí nos ve. Nos hizo llegar unas fotos. ¡Guau, guau, guau! Yo ya la subí y ya vieron que es la pista. No sé qué carajos tiene que hacer Ada ahí porque la última del fondo a la derecha es Ada. Es que, ¿sabes qué, güey? Hasta después Ada me dijo, me dijo, vamos, esa soy yo, no es Luis. Pensé que eras tú. Nada que ver. Ada era así como toda pecosa, ¿verdad? Como tan tan pecosa. Sí, pero bueno, todas, casi todas las fotos que están en el collage del Baby Rivas son de él. Solamente una me equivoqué. Una. Una. Nada que ver conmigo. Nada que ver. Pero guapísimo desde chiquito y ahí donde lo veían con carita de Angelito era un hijo de la chica. Sigue siendo. Hasta la fecha todavía soy, estoy pagando las que hice y yo creo que como al triple, pero pues ni modo, a pagar las deudas. A pagar las deudas porque con Marcelo está pagando tres carmas, ¿eh? El de sus tres divas pasadas porque ese cabrón es vaguísimo y tiene pila. Y pagarles es al cuadro, ¿quién? Y tiene pila, pero para rato. Pero mis niños chiquitos hermosos ya están conectadísimos. Mi querida Violeta, Nayobi, mi Axel. También tenemos a nuestra queridísima, ¡ah! Se me fue el nombre de la hija de Adrianita. Saludos a Victoria y a Mateo que nos están viendo en Miami también. Sí, saludazos. Ay, Celeste, el programa va a estar muy tranquilo, vamos a decir malas palabras porque sabemos que va a haber muchos niños que nos van a estar viendo. Paladísima de honor. Pues, este, les explico que el día de hoy los horóscopos del Rivas Team van a ser dedicados a esos niños pequeños que nos ven todos los días. Bueno, no, los lunes, miércoles y viernes. Y les vamos a decir cuáles son sus características y cuáles son sus defectos para que ustedes como madre sepan el por qué son como son y no los quieran cambiar. La verdad es que ya todos en la vida nacemos con un chip que, pues, ya traes tú desde nacimiento y tienes ciertas cualidades. Hay gente que me dice, ¡ay! es que ¿cómo puedes decidir o cómo puedes saber cómo va a ser una persona por el simple hecho de sus signos no de acá? Y la realidad de las cosas es que tú velo en retrospectiva y ve la gente que has conocido por un decir. Es un decir, a la gente sagitario que tú has conocido y casi todos tienen como esa misma característica que los define o que los hace ser un tanto iguales. Por ejemplo, eso también es un decir. Pero yo, los sagitarios que conozco son cuadrados, son meticulosos, son extremadamente trabajadores y se convierten inclusive hasta en workaholic. Y son demasiadas personas que buscan siempre la comodidad, el lujo, que siempre buscan así como las cosas de marca y de repente sobresalir ante las personas. ¿Bien? Los sagitarios. Ah, sí. Y a lo mejor conozco a un sagitario que no tenga esas características, pero muy en sus adentros, quiere ser así. Sí. Oye, quiero ahorita, espérame, ¿ya te fuiste para el cerro? ¡Saludos al cerro! Oiga, ya tuvimos comunicación con la familia, ¿verdad? Ya, saludos. Sentí el aire de la rosa de Guadalupe en mi cara. Sí, me dijeron por ahí que me la bañé porque exageramos un poco, pero la verdad sí estábamos un poco preocupados. Sí, así sentidillos. Pero bueno, ya te fuiste para el cerro tú. Quiero mandar saludos a nuestra fan de pequeña de un mes de nacida, a mi querida Alondra Carolina. Ah, sí. Y hija de nuestra dentista consentida. Y dice que brinca nada más cuando esta grita porque le ponen los auriculares y que brinca nada más con los gritos. Le mando un tremendo besote. Ahorita vamos a decir cuál es el futuro de nuestra querida Alondra Carolina, para qué nació, para qué venía este mundo. También tenemos a la hija de Rip Rock y su esposa, que se llama Celeste, una pequeñita, que también tiene reyes. Hola, Celestita. Ahí, Celestita. Le mandamos, ahorita les vamos a decir a todos sus niños su predicción personal, para qué vinieron, cuál es su misión de vida. Pero iniciamos, como les dije, este desmadre llamado el Rivas, Dime en Armonía, y les vamos a dar sus horóscopos, mis niños chulos. Hoy la Marce Rivas y el Luis Rivas van a usar un vocabulario muy pro. Sí. Lo más que van a escuchar de esta boca de malas palabras va a ser un tonto y un feo. Y lo que podemos hacer es sacarle la letra. Ya, lo que dijiste el desmadre. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Hoy no puedes decir desmadre. Hoy no. Hoy vamos a estar bien portados. Muy bien portados. Entonces, a ver, yo si es niña, voy a estar en la de la boca, en el acto que libre. No, no, ya está en la de la adolescencia, que ya no sabe si es niña, si es monstruo, o si es adulta. No sabemos qué se da, pero un saludo, querida Vale Víguez. Espero que te encuentres muy bien y que sigas siendo muy buena. Y quiero saludar, hay una de las tareas de estos programas del viernes. Gracias, pero no sé por qué nos vemos en tiempo. Y está leyendo a Pili Cachávez, a Gigi Ux, a mi querida Andy Monroy, a toda mi banda chilaca, todos que me decían que me veía muy guapa, que adónde está peinada. Gracias por sus porras, gracias por todos sus bonitos comentarios, la neta es que sí los leí todos. Hay muchos comentarios de sueños que no leímos, Luis, hay muchos comentarios de trabajito. Acuérdense que vamos a tener el miércoles el tarot de la neta. El rúdido de niños, ¿eh? El miércoles, no, niños, es un programa especial para ustedes. Pero no puede ser, no se puede dar de la niña. Y a todos los que dijeron, recetita para la suerte, para vender un terreno, para vender una casa, para que si se rente, para que si me paguen, el viernes tenemos viernes de hechizos, viernes de placeres culposos, así es que ni se preocupen, si me di a la tarea. Ya nos bautizaron que hoy es el día de los RIVAX Kids. Ah, el RIVAX, ¿les gustaron mis colitas? ¿Te ves medio ridícula? Pareces como cositas, pero la doble. Hoy yo puedo decirle malas palabras, hoy nada más de concretar es decirle, ay hermano, qué tonto eres. Bueno, los niños milenial que nos están viendo no tienen ni idea de quién es cositas, pero pues era una señora que salía haciendo ahí cosas en la tarea. Cositas, hacía manualidades. Manualidades en la tarea. ¡Ey papá cochambroso, no de esas! Tranquilos, hay niños. O sea, hacía figuras de papel, limonitas, limonitas. Hay cartas de palmadera. Lo chistoso es que la mujer esta diaria llegaba y te decía, vamos a necesitar 500 palillos de paleta, 300 kilos de pegamento. Un registro blanco. ¿De dónde sacó todo? No, ya, y ahora le doblas aquí y te quedabas así en el primer doble y ya no sabías ni qué hacer. Sí, es cierto. Pero iniciamos, Luisito. Vamos a darles, niños, ya están listos, escuchen su horóscopo. Pregúntenle a su papi qué signo zodiacal eres para que te pongas bien trucho, Luisito. Iniciamos con algo. Oye, pero primero explícales a los niños qué es un signo zodiacal. Un signo zodiacal, mía. Les explico, mis queridos bebécitos pequeños que nos están viendo, que un signo zodiacal es el... Los astros, es que quiero decirles de cómo me pueden explicar, los astros o los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marquecupite, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, todos esos planetas influyen de una manera positiva o negativa según el día que tú naciste. Eso que tú cuando volteas al cielo en la noche, ves unas estrellas, ves la luna, ves el sol, se llaman astros. Se llaman astros. Y esos astros pueden llegar a influir sobre de ti, sobre tu mamá, sobre Marcela, sobre un montón de personas para que sean buenas personas o malas personas, para que estés de buen humor o para que estés de mal humor. Hoy, por ejemplo, Luis Rivas estuvo de muy mal humor. Ah, no, pues sí, es que también se lo merezco. Lo hicieron enojar mucho. Pues luego les platico, pero lo hicieron enojar mucho. Pero hoy Marcela Rivas amaneció con una pila, amaneció de un buen humor. Bueno, amanecí tan de buenas que si me mandaban a la chingada les traían. ¡Oh, pues! Que si la mandaban muy lejos. Que si la mandaban muy lejos hasta les traía algo. No pensabas comportar ya, eh. Bien portada. Soy una niña bien portada. Ya, tengo una estremeta. ¡X! Es un rataje. Entonces esos astros marcan tu vida. Y si naces en ciertas fechas, es según el signo zodiacal. Por ejemplo, digamos que los niños aries nacen entre el día 20 de... No, 20 de marzo al 21 de abril, por ahí. Las fechas no me las sé muy bien. ¿Y tú estás entre esas fechas? Si tú naciste entre el 20 de marzo y el 21 de abril, eres aries. ¿Y cómo son los niños aries? Pero tu mamá debe de saber cómo... Tu mamá debe de saber. ¿Cómo sacar esa cuestión de los signos? Y así ya se pueden dar una idea de qué cualidades o qué defectos puedes tener. Inclusive, déjenles explico rápidamente que los mayas, la cultura maya, esa que te enseñan en la escuela, en la primaria, era una cultura muy exacta y era una cultura que estudiaba mucho los astros. Y cuáles eran los beneficios que te podía traer a ti según tu fecha de nacimiento. Y cuando tú nacías en cierto regente, esto quiere decir, cuando tú nacías, cuando estaban acomodados los astros de cierta forma, ellos ya sabían que tú podías dedicarte a ciertas cosas para las que ibas a ser hábil. Por eso hay niños que son más hábiles que tú para las matemáticas. O por eso hay niños que son más hábiles porque tú para dibujar. O que son más hábiles que tú para las ciencias sociales, las ciencias naturales, que ya no sé cómo les llamen ahora en estos días porque a todo le cambian de nombre. Y entonces los mayas los enfocaban a esa cultura, a que ellos solamente se dedicaran para lo que ellos creían que iban a ser buenos según los astros. Sí, en eso se salvaron porque antes los papás nos imponían lo que teníamos que estudiar. A lo que te tenías que dedicar. A lo que te tenías que dedicar. Y por ejemplo, si tú decías, es que yo soy muy hábil para los deportes y quiero jugar fútbol. No, tú tienes que ser pintor. No, tú vas a ser pintor o tú vas a ser el curandero. Pero es que a mí me gusta meter la bolita con la cadera. Así jugaban antes fútbol, ¿sí o no? A ellas. Ahí está, me estoy portando bien. Y entonces decían, no, 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 tú no vas a jugar fútbol con la pelota en la cadera. Tú me vas a dedicar a ser el curandero y a curar a la gente. Pero es que tú a eso naciste y te mingas. Pero el 26 de julio, que para los mayas era como si fuera el día de año nuevo para nosotros, que para nosotros es el 31 de diciembre, ellos se podían dedicar a lo que ellos quisieran durante todo ese día. Entonces, si por ejemplo, tú querías ser futbolista maya con la cadera, todo el 26 de julio podías dedicarte a eso. Y entonces te dabas cuenta que realmente no eras tan hábil para eso. Por eso era una cultura tan exacta, porque aún así no eran tan cuadrados y de alguna manera te dejaban pues rascarle un poquito de todo lo que te podías dedicar y para que tú te dieras cuenta que realmente eras bueno solamente para pintar o para curar a la gente. Exacto. Y pues, explicación para que entiendas que es un signo zodiacal, mi herido pequeño de Rivas Kid. Rivas. Les vamos a dar cuáles son las cualidades del niño Aries. El niño Aries es el primer signo del zodíaco. Ahí es donde empieza todo el periodo de todos los signos. Y este empieza, como dijo Marce, entre el 20 y el 22 de marzo y termina entre el 20 y el 22 de abril. Dependiendo del año en el que hayas nacido, es el signo que eres. Porque luego llegan ahí con sus... ¡Uy! Es que yo nací el 21 y en unos horóscopos me dice que soy el sin otro esto. Bueno, pues ahí lo investigas y te fijas bien cuál es tu signo. Tu signo zodiacal y si es un signo que inicia con la primavera, con muchísima gente, con esa persona, son personas que tienen mucha fortaleza para iniciar cosas, para idear, para de repente crear. Entonces ellos serían unos excelentes empresarios. Son... Son... No, 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 no. Los que hacen... Los que hacen... Los aries son excelentes emprendedores. Es un signo que es un sinónimo de vitalidad. Son muy vitales, tienen mucha energía, les encanta andar de arriba para abajo. Y pues, los aries siempre se desbordan de energía y es difícil controlarlos. Eso puede llegar a convertirse en algo negativo, porque luego es difícil controlarlos. Y una forma de controlar a un niño aries es metiéndolo a fútbol. ¡Uno chingadas! ¡Ah, no! ¡Oh, pues! Es que, neta, te reto a que dejes de encima. Ok, ya. Te reto. A ver si cierran. Este... Puede ser fútbol, basquetbol, algo que desgaste tu energía para que ya esa energía no la utilice en hacer maldades, en hacer vagasias, en romper ventanas y chalala. Así es de que, pues, mamá, tú que estás enfadada de tu aries, por... Puedan añadir algo a los niños aries. Si quieres. Entonces, este es muy mal humor. Muy mal humor. Son muy geniosos y se enojan de todo. Por eso es lo que digo. Tienen una energía tan desbordada que necesitas desgastar. Y no saben perder. Cuidado con eso. Así es que... Hay que cuidarlos. Hay que guiarlos y hay que ponerlos en algo que sea constructivo. Se hace fútbol, basquetbol, natación. La natación sería una excelente forma de desgastarlo. Porque por increíble que parezca es muy, muy pesada la natación. Y el basquetbol son de los deportes más completos. O si de repente tu hijo aries es muy peleonero y no hayas, ¿cómo que tal? Por increíble que te parezca, métalo a box, a artes marciales mixtas, a carácter, a Kipoxi, lo que sea de eso. Y vas a ver cómo le va a bajar el temperamento. De verdad parece increíble. Y todos los artes marciales te hacen más... más de marco o más de esto. Y bueno... El niño... Taurus... Eh... El niño... Tauro... A diferencia del adulto... Chequen... Este bien, no sé... Porque el orden... Y yo no sé si es... Es solamente... Socos... Signos... Socos... Niños... ¿Todo está tu tema de colores? ¿Todo está tu dulce? 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 Así son los Tauros. Los niños Tauros le gustan la vida, son este cariño para sentirse bien. De repente los niños Tauros son muy sentidos y si no los mimas, si no les das por su lado de repente o si no les cumples las promesas pueden llegar inclusive a depresiones muy fuertes. Así es que hay que tener mucho cuidado papás con los niños Tauros y si le prometes algo, cúmpleselo porque si no después ellos repiten conductas y a la larga el Tauro se convierte en una persona infiel, se convierte en una persona que no termina lo que comienza, en pocas palabras, una persona mediocre. Así es de que hay que tener cuidado con los niños Tauros en ese aspecto. Su paciencia y su tenacidad les aseguran el éxito siempre. De repente el niño Tauros es muy paciente pero ya cuando es adulto si no logras crecer esa paciencia en los Tauros se puede llegar a convertir en una impaciencia muy desbordada. Así es de que hay que tratar de ser los pacientes, no les des las cosas luego, luego cuando las necesite. Trata de hacer que se digan las cosas para que luego no se frustren cuando sean adultos y no quieran tener todo rápido y pues se conviertan en personas frustradas. ¿Vas a decir niño Géminis? Los que son muy activos y desde chiquitos les gusta estar de guaylemoles en todos lados. ¿Qué significa guaylemoles? Son muy metiches y son pre-exposes, despiertan a muy temprana edad porque maduran con mucha facilidad. Tienen habilidades como la pintura, la escultura, todo lo que sean las artes plásticas se les da de manera impresionante. Los niños o niñas Géminis tienen la particularidad de siempre querer estar llamando la atención. Son los que siempre quieren ser el de la primera comunión, son los que quieren ser la novia en la boda o el novio en la boda, pero ellos siempre tienen el amigo del amigo. Me encanta porque los niños Géminis también tienen la vida de gato, suelen tener esas voces muy buenas y también sus actividades les fanatizan mucho el cantar, el estar siempre en reflectores. Todo lo que tenga que ver con estar en reflectores, los niños Géminis son la locura. Su planeta regente de los Géminis es Mercurio, siempre los va a acompañar, es el planeta emprendedor. Si tú tienes un niño Géminis, le tienes que tener mucha paciencia, pero sobre todo le tienes que enseñar el arte de la prudencia, el valor más bien de la prudencia. No hagas a tu niño Géminis imprudente, porque si no cuando crece no les da gusto con nada, se meten en cada chisme y bueno, ¿pa' qué les platico? Iba a decir cosotas, pero ya no voy a decir nada. Pero los niños Géminis son niños que también tienen el lazo materno muy apegado. Así es que si tú eres mamá de un niño o una niña Géminis, procura que no te vean triste porque se le da una sonrisa, aunque te esté cargando el payaso, tú siempre eres. Y ahora vamos con los niños Cangrejito, acuérdense que no me encanta ese nombre. El niño Cangrejito, son niños que son como muy introvertidos, que les causa mucho conflicto, adaptarse a la sociedad, no son niños muy sociables, siempre están como muy serios, como muy tímidos, como que no les cuesta trabajo hacer amigos, les cuesta trabajo soltarse, les cuesta trabajo tener como ese don de la palabra. Son niños que los tienen que apapachar mucho y ayudarlos a integrarse con los amiguitos. Son muy observadores y siempre están viendo todo lo que les rodea. Transmiten a través de sus ojos sus emociones, pero la mayoría de los niños Cáncer son niños que traen mucha tristeza en su corazón. Son niños llorones, que reclaman con lágrimas la atención de sus padres y el amor que necesitan. Así es que, si tienes un niño Cangrejito, trata de darle mucha atención y apapacharlo mucho. Son niños que no los tienes que obligar mucho a destacar en la escuela porque te vas a exasperar. Si tú tienes un niño Cangrejito, no lo satunes de más. Deja que a su tiempo y a su ritmo haga sus cosas y vas a lograr muchos cambios en él. Pero son niños muy, muy sensibles que necesitan mucho el apapacho de los demás. Algunas actividades que pueden tener los niños Cangrejitos, como son un poquito monótonos y son niños que tienen muchos, muchos miedos, tienes que impulsarlos a que terminen la escuela porque tienen la característica de abandonar siempre sus sueños. Así es que, hay que impulsar a todos los niños Cangrejitos para que les vaya con mal. Así es, así es que hay que tener mucho cuidado con los niños. Ahorita lo que los niños, independientemente del signo que sean, están absorbiendo todas, todas, todas las cosas que tú les enseñes y muchas veces no aprenden más en la escuela, aprenden más en la casa. Todas esas cualidades que tú tienes y de repente hasta los ves caminar igual que tú aunque tú no te hayas dado cuenta porque ellos todo imitan. Así es de que, pues hay que ser muy cuidadosos con lo que dices, con lo que dices, pero más con lo que hacen porque luego ellos imitan todo. Sí, me digan tus hijos. Y bueno, pues el niño Leo, el bebé nacido en Leo es una persona que se transforma en el centro de la familia. Los niños Leo siempre buscan brillar ante las personas que los rodean. Les encanta ser los reyes de la familia. De repente, pues así como ser el centro y llamar la atención pero también de repente se convierten como en el equilibrio de la familia porque pues la familia cuando ya carece de un Leo pues de repente la familia se desequilibra, ¿no? Empiezan como a moverse cosas y son personas, los niños Leo son personas de corazón noble, les gusta brillar y pues de repente hay que ponerles freno a su pequeña tendencia al exhibicionismo. ¿Cómo? Pero no el exhibicionismo que tú estás pensando. Mi mente cochambrosa. Es tu mente cochambrosa, tienes que pensar como niño, a los niños les encanta exhibirse y ser el foco de atención y a veces son tan desmedidos los Leo que pues para llamar la atención ya golpearon al hermanito, ya este le metieron el pie, ya quebraron una cosa, ya se hicieron pipí o ya se hicieron popó simplemente para llamar la atención y exhibirse. Así es de que pues ten mucho cuidado con ese aspecto y trata de equilibrarlo. De repente dale su lugar y pues trata de darle la importancia que se debe pero no le des más importancia de lo que se debe porque si no vas a enaltecer ese grado que ellos tienen de querer exhibirse y de brillar todo el tiempo. A los niños Virgo, el niño nacido en Virgo destaca por su inteligencia, son niños muy inteligentes los Virgo, se conforman con poco y su gusto por el orden es a veces desmedido pero a veces pues es muy bueno, las mamás lo ven como que el mejor hijo de todos porque es el que tiene más orden, es el que siempre está recogiendo y todo pero a veces eso se puede convertir en una obsesión así es de que también hay que tener un equilibrio en ese aspecto. De repente son muy disciplinados y se saben adaptar muy bien a las cuestiones de la familia, también se encuentran muy bien con las rutinas, es a veces un poco inseguro y de repente necesita buenas palabras y muchas caricias y mimos para reafirmarse con la familia porque pues de repente son muy sentidos y si no los chiqueas y no los mimas se sienten el malquerido y a mí nadie me quiere y a mí nadie me abraza 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 me abraza y a mí nadie te estás acordando de un niño virgo que yo conozco y luego de repente hasta se van y ya me voy a dormir solo a mi cuarto y que no sé qué y eso es porque pues tienes que darle cierto grado de interés pero sabes que los niños virgos son muy protectores con sus hermanitos suelen ser protectores con sus hermanitos y los defienden de todo se avientan el tiro con todo se saben disciplinar en ese aspecto pero de repente también se rinca las trangas ¿eh? ¿no crees? los niños libra no me toca ¿está tú? sí tú dijiste Leo y tú dijiste Leo y Virgo fíjate que los niños libra son muy dulces la neta es que quien tiene un niño libra se sacó la lotería son niños muy educados son muy piquis muy propios y parece que tienes un adulto en un niño son niños que nacieron para ser intelectuales para ser así como marchand dedicarse al arte a ser muy sociables pueden estudiar para RP que es representante ¿cómo se llama el RP? RP RP que representan artistas y todo porque tienen ese intelecto y no nada más artistas de los que cantan no hay relaciones públicas pueden ser public-relacionistas muy muy exitosos son niños que también son muy observadores y tantean mucho el terreno y que cuando tú les preguntas algo solamente te van a contestar cosas muy acertadas tienen un corazón enorme y tienen una nobleza maravillosa pero si lastimas a alguien que ellos quieren ¡uy! aguas porque suelen ser muy territoriales y defienden con uñas y dientes lo que ellos más quieren Luis le tocó la verdad la gracia de describir al niño escorpión y ni siquiera voy a leer mi tarea pero es niño no adulto no les voy a decir que el niño escorpión es un niño guerrerazo es un niño que desde el vientre materno lucha por vivir que todos los días se la rifa desde que nace son chavos niños independientes inteligentes creativos pero que de repente se saturan de tanta información y son tan despistados y no tienen ese poder de concentración que se meten saccarillas solitos y les cuesta trabajo concentrarse en cuestiones de la escuela así es que si tienes un niño escorpión nunca le pegues en la cabeza ni le digas burrumino porque lo traumas de por vida carajo siempre motívalo a hacerlo mejor yo conozco muchos muchos niños escorpiones dios me ha dado la fortuna de conocer muchos niños escorpiones pero viví la neta es que si le llevo más de 10 años a Luisito Rivas viví como un niño que tenía más que su ser no puedo decir mal las palabras porque te prometí hace unos minutos que me iba a comportar pero mira tonto ok interpreta eso por mil entonces los niños escorpión a veces suelen ser muy enfermizos porque son niños muy guapos que tienen unos ojos increíbles y jalan mucho a las malas vibras no conozco ningún niño escorpión feo todos los que yo conozco son niños bien bonitos todos el Marcelo es escorpión es la excepción que hace la regla el Marcelo es papelito si el Marcelo es la excepción no es cierto pero rayen el Sagitario pero rayen ahí tenemos como empate y entonces estos niños tienen magia en su ser les encanta la lana y desde chiquito están buscando negocios se pueden poner a vender agua de limón afuera de la casa a comerciar dulces en la escuela pero les encanta la lana entonces van a ser tremendos comerciantes van a ser tremendos mercadólogos van a ser tremendos tienes que fomentar sus cualidades sí claro nada chamaco ¿por qué te estás llevando? me mandaron a hablar de la escuela que estabas vendiendo nada oye hijo qué padre que seas emprendedor pero hay lugares en donde puedes vender y en donde no y si te gusta la lana pues vamos a buscar qué actividad te hacemos como deportistas no son muy destacados los escorpiones aunque si los aunque si los 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 este animas y les das como ánimos o así como así se puede pueden llegar a ganarse alguna medallita por ahí pero no los satures y mucho menos mucho menos les digas eres un tonto con palabras de tontejo así más subidas nunca nunca los estigmatices con algo de tú no puedes o por qué no eres como yo por qué no eres como tu padre nunca los compares nunca los compares porque les puedes partir el alma y el corazón ahora sí te tocan los sagitarios sanguinarios los pequeños sagitarios los pequeños sagitarios es un pequeño aventurero desde la cuna les encanta andar de arriba para abajo y aprenden a caminar y a gatear con bastante facilidad son los niños sagitarios desbordan de energía llenan la casa de sonidos de risas de travesuras de ruido de todo lo que te imagines el niño sagitario lo puede hacer como desde los 11 meses que aprenden a gatear hasta como los 12 años que ya dejan de ser niños son traviesísimos y eso les da como una forma de crecimiento para que cuando son adultos nada ni nadie les cuente nada y nada ni nadie les dé miedo porque eso también es algo que tienen la mayoría de los sagitarios no conocen de jerarquías y entonces es difícil tratar con ellos porque como no conocen de jerarquías y se sienten pues al mismo nivel que cualquier persona o que cualquier niño o que cualquier adulto pues es difícil mantenerlos a raya y pues decirles que hay un lugar en cada casa o que cada quien tiene cierto rango y pues una forma de equilibrar esto es en lugar de convertirte en su enemigo conviértete en su mejor amigo trata de lidiar con ellos como si fueran adultos porque a ellos no les puedes hablar como niños a los sagitarios a la mayoría hay que hablarles como niños adultos porque ellos entienden las cosas de manera muy diferente así es que hay que tener cuidado con esto y sobre todo en las escuelas porque luego de repente pues los regresan los suspenden o los expulsan por su forma tan diferente de pensar y de actuar ¿por qué? porque no tienen miedo y hacen las cosas sin pensarles y hasta allá después tratan de inventar la solución de las tonterías que cometen pero pues también a veces son tan audaces que difícilmente los cachan en sus mentiras o difícilmente los cachan en sus travesuras y a veces pues incriminan a otras personas eso también es importante que lo tomen en cuenta para que tengan cuidado con sus niños sagitarios el niño Capricornio por aquí estaba preguntando si había pasado Capricornio no ha pasado es como el penúltimo signo zodiacal de los horóscopos y pues el niño Capricornio es una buena apuesta a futuro esto nos habla de que pues no destaca mucho con sus desbordantes fantasías pero son niños sensatos son prudentes y muy constantes a ellos les espera siempre un futuro muy prometedor por su constancia si se proponen algo siempre lo terminan nunca dejan nada a medias y siempre tratan de lograr sus cometidos así es de que lo único que tienes que hacer con tu hijo Capricornio pequeño es pues tratar de apoyarlo en la medida de tus posibilidades a que logren todos sus cometidos pero sin hacerle las cosas porque si no puede ser todo lo contrario si tu le ayudas a hacer las cosas entonces lo vas a hacer un niño perezoso y entonces al final cuando sea un adulto pues va a ser una persona mediocre así es fíjate que en los niños Capricornio puedes encontrar grandes periodistas grandes comunicólogos puedes encontrar también grandes líderes que tienen el don de la oratoria son muy hábiles para las cuestiones de la labia de hablar de comunicarse pero también tienen mucha habilidad por ejemplo en las niñas del específico tienen mucha habilidad para la creatividad les gusta crear muchas cosas y pueden llegar a ser pues grandes diseñadores gráficos arquitectos ingenieros este pues todo aquello que tenga que ver con la creatividad les beneficia bastante bueno hice a propósito que él empezara porque quería describir yo a la perfección al niño y la niña acuario el niño acuario es muy sensible tiene su sexto sentido muy desarrollado son místicos son niños también que son muy callados y muy observadores yo les voy a platicar que yo como niña acuario era una niña tan sensible tan sensible que era tartamuda me daba mucho miedo expresar mis sentimientos son niños con una agilidad mental impresionante pero de repente se suelen como perder porque son muy imaginativos son los niños que no han visto la historia o lo creí o lo soñé o lo vi o lo viví o lo soñé son niños que son grandes talentosos o perseverantes siempre llegan a sus objetivos pero tú como papá de un niño o una niña acuario les tienes que tener harta paciencia porque siempre la tortuguita y la liebre ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé yo estaba viendo que sí nos estábamos viendo ¿qué? es que sí ya bueno perdón espero que sí hayan escuchado las características del niño acuario no creo bueno les platicaba que los niños acuarios son muy sensibles que tienen su sexto sentido muy desarrollado que son niños con una capacidad intelectual padrísimo pero son como la anécdota de la tortuga y la liebre a su paso lento 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 pero seguro son perseverantes siempre alcanzan sus metas en ellos puedes tener grandes maestros porque la verdad eso del enseñarse les da re bien a los acuarios no sean mal pensados cochinos en todos los aspectos no no en eso no son grandes maestros son grandes profesores de vida porque dejan enseñanza un niño acuario siempre va a dejar huella en todo el mundo son grandes contadores les encanta todo lo que tiene que ver con números por eso te digo si tienes un niño acuario que es malísimo en las matemáticas mil opresiones porque te puede dar cada sorpresa también los niños acuario tienen como muchísima imaginación para desarrollar sus habilidades y que toda esa imaginación la plasmen los puedes meter en cosas que tengan que ver con manejar sus manos porque son muy habilidosos con las manos pueden ser pintores pueden ser escultores o pueden hacer artesanías en alguno de mis tiempos mozos yo era diseñador y costurera me encantaba eso de coser cositas se hacía su ropa porque no encontraba de su tamaño y entonces pues fue la necesidad la necesidad que tontito eres listo cortala botellita de jerez todo lo que diga se ve al revés no digo no digo soy de madre se convierte en un adulto acuario super intenso este apapachándolo llevándole siendo un buen coach de vida o sea un buen ejemplo de vida porque los niños acuarios siguen mucho los ejemplos si eres una mamá enojona castrosa y neurótica vas a crear una hija neurótica castrosa y enojona si eres un papá trabajador inteligente que siempre corretea la chuleta vas a crear una hija puntual trabajadora inteligente entonces tienen que ser como unos buenos coach de vida para que tu niño acuario de grande no sea intenso exagerado y tirado al drama porque hay cada hay cada dramático algo que si a un niño acuario nunca le digas no búscale por otro lado búscale si le dices no brinques va a brincar mejor dile si brincas te vas a caer peladito y se va a caer y se va a caer pero va a caer para entender el mensaje y los tienes que cuidar mucho no sé por qué los niños acuario siempre se cae y se parte en la monja todo lo que tenga que ver con huesos cuídale mucho a los niños acuario cuidado bueno el niño piscis que les digo es un niño que nunca deja de ser niño piscis es el signo del zodíaco en donde siempre vas a tener un niño eterno en el corazón conozco muchos muchos pisianos y pisianas de hecho el fin de semana estuvimos hubo como un complot de pisianos porque se juntó la familia arriba y hubo competencia de adultos en esta chingadera digo en esta cosa que se llama xbox o playstation pero estabas viendo pelados de 40 34 15 y 8 años jugando esa cosa haciendo fila no se vale como si fueran chamacos el niño piscis es buenazo para todo lo que tiene que ver con tecnología nacen con el ipad de la mano si o no nacen con el ipad de la mano son niños muy testarudos y pues su empeño los puede llevar muy lejos son muy tajantes y de repente es difícil sacarlos de ese mundo cuadrado son los niños piscis de hecho y te va a sonar si tu tienes un niño piscis ya te han llamado de la escuela porque no deja de cantar o porque no deja de distraerse o porque de repente voló la mosca y ya está en otro mundo y ya no puso atención o porque dijo las cosas muy directas y de una forma sin filtros los niños piscis hablan sin filtros y te dicen las cosas como son si te dice gorda es porque estás gorda así de plan así no te dices que estás gordita estás gorda tía nana eso si son niños muy sensibles que de repente solamente con el simple hecho de hablar a ellos nunca les pegues porque los niños piscis son muy sensibles y si tu les pegas no te lo van a perder y nunca se les va a olvidar nunca pero pues tampoco te estoy diciendo que le des la suave de repente una nalgadita para que impongas y de repente ya nada más con el simple hecho de hablar te aseguro que van a entender oye y son niños que pueden ser excelentes abogados excelentes pueden ser excelentes músicos por ejemplo que es un un hemisferio del cerebro que no cualquiera puede desarrollar tan fácilmente y esto pues les da la venia o les da la cualidad de poder tener muchísimos oficios pueden ser excelentes creativos pueden ser mercadólogos pueden ser pueden ser de hecho cero golpes con ningún niño del zodiaco papás tú que nos estás oyendo de repente yo soy de la idea de que más vale una nalgada a tiempo que un delincuente potente sí pero hay unos papás que sí se pasan y les ha costado sí bueno el otro día vi una señora que lo bajó hasta el piso de las patillas eso sí se pasan una nalgadita dos nalgaditas para que entiendan la verdad es que yo crecí con la educación de la chancla voladora soy de esas generaciones donde la mamá con mi tía mi mamá con sus ojitos nos sentaba ¿sí o no? y mi jefa donde ponía la mirada ponía la chancla y si estábamos en una reunión y nos hacían sus ojos y no te sentabas Luis Rivas ¿cómo te iba a llegar a la casa? no a mí no sabes cómo sufría cuando me llevaba a la misa yo la verdad me acuerdo de esa desesperación que sufría es que su niño escorpión era bien distraído con todo se distraía pero yo sentí que me hervía en la sangre así de que me quería mover y mi mamá no me dejaba de verdad era la hora más espantosa ahora pregúntame pero porque estabas poseído pero ahora pregúntame ¿por qué no me gusta ir a misa? ¿por qué? pues porque mi mamá me obligaba a estar ahí ahora pregúntame ¿por qué no me puedo estar sentado en un solo lugar? ¿por qué siempre? ¿por qué no puedo eso no lo hagan ustedes no lo hagan él pagó muy caro sus carmas sí, claro me regañó ustedes no lo regañó un bombero y le dio tres cosconrones ustedes sean bien portados chamacos no, te llevan a vacar te carga la federal papito chulo mamita chula oye, hablando de vacancias bueno, estos fueron los no, son los copos al estilo arriba sí, ve especial del día del niño especial ahorita les vamos a decir super bien portados su proyección digo, su visión de vida a cada uno porque ya tenemos muchos, muchos espectadores pero primero quiero decir las travesuras que nos platinen aquí dice Samuel Moro una de mis mayores travesuras de niño fue cuando mi mamá estaba lavando los trastes y llegué asustada por atrás y cuando se volteó me correteó del susto y me aventó un machucador de frijoles y hasta estaba retirado entonces ya no fui el mismo ¿no? porque era un mingadazo que ya me imagino y luego Mari Toledo esta me suena pero no recuerdo quién la hizo y no fue nadie de aquí una de mis mayores travesuras fue guardarme un cacahuate en la nariz porque mi vestido lo traía un cita y yo quería jugar y de ahí al hospital pobres de mis papás no, 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 no un cacahuate en la nariz yo una de mis mayores creo que fue la hija de Selly que se metió pero era una perlita una perla una canica una canica se la metió ni cómo sacar una canica de la nariz ni con pinzita la neta es que sí estuvo bien feo y llegaron al hospital y le dijeron que se suene y salió así de fácil la mayor travesura de la Marce Rivas antes a bien base a cristal tú ni travesuras hacía fíjate nada más era tan aburrida hasta la fecha Dios por qué no puedo decir más palabras neta tengo una que empieza con C U L dime si estoy mintiendo eras o no aburrida no era aburrida ni Laura ni Pepe ni Ada ni Luis me dejaban hacer travesuras porque ellas hacían todas todas entonces como yo era tartamuda de aquí a que yo llegaba con mi travesura pues ya habían hecho 50 a estos cabrón estos pelados y ya llegaban para cuando la culpaban a ella lo peor lo peor me echaban la culpa a mí y de aquí a qué me defendía de tremendas mingas y a mí me llegó a tocar que mi mamá le pedía disculpas porque hasta después se daba cuenta que había sido Laura o Ada o Pepe y la otra pues es que perdón porque te pegué Laura era tan vaga y tan traviesa que andaba mi mamá siempre nos tenía con el pelo largo 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 y nos vestían iguales y entonces si yo no hacía algo lo que la reina decía porque era la reina ella era la reina si yo no hacía algo lo que la reina decía hasta la fecha es la reina me lo había mostrado mi papá ciclo ciclo ni hablar ni hablar entonces se desbarataba las colinas y empezaba ya llegó mi mamá ¿qué pasó? pum 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 ¿por qué la pegaste a tu hermano? pum pum ¿por qué? y ella volteaba a ver soy la reina y yo no me podía defender porque era tartanuda hasta que un día se la cachó mi jefa y pagó todas sus ganas ven como también los niños ahora no paran de hablar todavía tienen esperanzas esos que hablan lento y que son medio introvertidos todavía tienen buenas esperanzas pero mi peor travesura les platico que antes había un refresco que se llamaba favorita los contemporáneos sabrán de qué les estoy hablando eran unos envases verdes favorita era una favorita era un envase verde y era lo que es el spray ahorita pero bueno los que vivieron en mi época el envase verde era dejada imagínense los aztecas lo fabricaban por favor déjenme decirle que mundia su chadre por favor bueno no aparecen en youtube te lo voy a demostrar que sí vete buscas en google y le deciden favorita no sabemos de hecho en la secundaria se hicieron las favoritas porque íbamos vestidas de verde bueno el caso es que este refresco era como un envase oscuro de cristal porque antes los refrescos estaban en cristal y ya sean ñañañanes mi abuelito era zapatero que gloria esté y guardaba tiner en los envases error papás no guarden ningún tipo de líquido tienes que decir eso ya facebook ya se encargó de asustar a los papás con todo con todo bueno pero todavía el mes pasado uno de mis hijos le dio un trago a un bote de gatorade y tenía alcohol de líneas entonces todavía pasan esas cosas entonces entonces yo niñita llego la favorita gordita y dije ah de aquí soy y me meto al taller de mi abuelito y le doy un trago totote me llevaron en ese entonces en el hospital mis abuelitos viven por donde estaba el hospital civil viejo me llevaron en minga al hospital civil y me tuvieron que lavar las tripas me hicieron un lavado esto fíjense lenta 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 tonta tonta y así ese tipo de travesuras pues a mí no se me hace travesura a mí no se me hace tontejada travesura era prender los arbolitos de navidad enfrente en el la neta es que yo no fui una niña traviesa así es que no se que pagar me estoy pagando con mis hijos a la fecha toda ese me atroja a prenderlos es que era un cojón le prendí así en dos segundos pero lo mal era que se quemaba todo el baldío la neta es que era una niña aburrida esto se hacían todos cuenta como travesura poner los cojines de los sillones y caerte en las escaleras cuenta tu peor travesura de las ocho millones de travesura mi peor travesura fue irme de niño más o menos como de unos ocho años al cerro del tesoro o como se llama si es el del tesoro o el de la cruz el de la cruz aquí pues los que son de Guadalajara espérate todo el día otro globazo hasta arriba en la colonia las águilas hay un cerro donde hay una cruz y pues antes no estaba tanto tráfico y yo me iba en mi bici y subía así duraba como dos horas subiendo y ya cuando bajaba yo dije que bajaba como a 100 kilómetros por hora era la sensación más increíble que me podía haber pasado pero hasta que se me atravesó un carro y volé como 10 metros no si la conté si hacía su otra travesura peor se ponía sus patines y se agarraba de los de estos camiones y se lo llevaban arrastrando así me iba como desde el silueno hasta la cerca no así se iba unos kilómetros pero era miren les están platicando pero desde niño quiero decirles que mi mamá antes se usaban los corralitos ahorita es antipedagógico poner a un niño en un corralito si los pedagogos psicólogos infantiles te prohíben poner a tu hijo en el corralito y también que no los eches a la andadera porque los haces patizamos pero les voy a platicar si se les abre la cadera ay no más y tú tienes la cadera bien abierta o qué güey porque te la pasabas en la andadera a la andadera este caminó este caminó a los seis veces porque nadie lo quería abrazar oye les platico que desde que estaba bebiendo mi mamá de Chapo y se trepaba al corralito este le enseñó al Chapo Guzmana a fugarse y se fugaba del corralito mi mamá se iba a caminar todos los días al parque y se quedaba de chilletín porque era bien chillón iba a decir una mala palabra pero era muy apegado a su mamá mamila era muy apegado a su mamá y quebró el vidrio de abajo teníamos una puerta que era de vidrios en cuadros la quebró como cinco veces la quebró y se salió por ahí fue a buscar a mi mamá al parque les estoy hablando que tenía dos años dos nada más sí pero ¿a quién se le ocurre dejar un niño de dos años sobre la casa? solamente a mi mamá pues era súper lago pero vamos Luisito porque tenemos nos vamos a ir súper rápido les vas a dar dos o tres palabras a los niños que nos están mandando por aquí así es que manden el nombre de su hijo y su fecha de nacimiento hoy no se vale adultos hoy puros niños así es que Francisco Zamora su peor es travesura agarrar a sus primitos de cabeza y acercarlos a la taza del baño que para que decirles que ah que gacho dice la Zaira Ordinola nosotros nos metíamos en una de práctica nosotros también en una tienda de práctica nos aventábamos por la escalera también ellos dice también acá travesuras dice mi peor travesura es que mi mamá terminaba la comida y como yo siempre fui muy comelona me comían la porción que me tocaba la de mis hermanos y ya cuando llegaba mi mamá ya casi se había acabado todo atentamente Laura Rivas o qué pedo atentamente ¿cómo se llama el de los osos de la lista a quién más tenemos por ahí visita muy inteligente te ha tocado vivir cosas muy difíciles en cuestiones de familia pero tu misión en la vida es ser feliz así es que a partir de hoy tú no te involucres en las cosas de los adultos tú no te preocupes por las cuestiones económicas preocúpate por cuidar tu vida y se preocupen tus papás exacto tú vive tu infancia no te entrometas en cosas eres géminis y eres un poquito entrometida ¿cómo le puedo decir para que no le se me metiche? no le quería decir ni chismosa ni metiche eres mi chismosa miña ok ponte las pilas nada más vive tu infancia deja que los hagas dices palabras y tú le das un sermón vive tu infancia y sé feliz Luis Alfonso de Jesús 10 de febrero de 2010 muñeco hermoso a tus 8 añitos ya eres un rey naciste para triunfar tienes la magia en todo tu ser solamente controla tu mal humor y vas a llegar muy lejos Víctor del 8 de mayo del 97 del 97 ya no es un niño carajo ya es un pelado de 20 años póngase a trabajar Sandra Vásquez los ve como niños mi querida Sandra Vásquez te tengo una mala noticia tu niño del 97 ya es un adulto ponlo a trabajar porque está en su zona de confort y no me lo sobreprotegas me queda claro que eres mamá cuerpo y Daniel del 1 de marzo el 18 de mayo el niño Leo naciste con un carácter muy muy fuerte y sobresale siempre de los demás porque no eres un niño normal eres inteligente y creativo explota tus talentos Maritere del 23 de mayo del 2010 mi querida Maritere a tus 8 añitos híjole me encanta tu luz y tu magia tú naciste para ayudar a las personas si estudias medicina vas a salvar muchas vidas ¿cómo le hiciste a Cristina Ballinas para Juan Emilio del 19 de diciembre del 2010 o serán primos ah no sé pues en el mismo año Juan Felipe ha de ser primos pero como se llama Juan Emilio Juan Emilio Emilio tienes que controlar un poquito más tus emociones sé que estás chiquito pero te desesperas con mucha facilidad en el mundo de los adultos solemos ser muy tontos y tú eres una persona que tiene mucha inquietud por dentro eres muy hiperactivo pero tienes que acostumbrarte a que los adultos vamos a paso lento por tu bien así es que no juzgues a tus papás y al contrario amalos necesito a la Jovi y necesito a Axel porque ellos escribieron desde muy temprano de Santiago del 24 de marzo del 2016 ay Santiago tienes dos añitos me encanta ese niño trajo regalos a toda su familia trajo milagros inesperados Santiago viene a dar felicidad a dar amor Santiago nació para ser un niño muy feliz y muy alegre solamente protégelo de la familia paterna yo no dije nada Gigi Pérez dice chale no tengo hijos pues órale busquen un maquilador o mi reina haga la tarea ya tienes un maquilador y yo sé que pronto vas a tener un gran líder porque tú y tu marido solamente eso es lo que pueden dar líderes Nancy Burrola del 5 de julio del 2008 mi querida Nancy Burrola estás en una etapa un poquito difícil diga defiende tus derechos y no seas dejado porque si no el universo y papá de Dios van a entender un mensaje equivocado de tu persona Axel del 4 de noviembre del 2010 pero es Axel de Zaire Hernández mi querido Axel que te digo eres un niño escorpión eres un niño hiperactivo despistado eres como un poquito lento en la escuela pero tienes una inteligencia dentro de ti así es que no, no, no es súper inteligente eres súper inteligente mi querido Axel pero tienes que creer más en ti y concéntrate en tus prioridades deja el juego los videojuegos y la la charcha para otro día y échale muchas ganas a la escuela porque tú vas a sobresalir ahora sí Axel Zamora del 2 de diciembre del 2011 ¿qué te digo Axel Zamora? eres sagitario imagínate no conozco ningún sagitario pobre pobre todos los sagitarios son muy suertudos y tú tienes magia eres un niño intuitivo eres un niño inteligente tienes unos ojos hermosos son dos pedacitos de cielo que cuando lo abres ilumina el mundo de todos incluyendo y primeramente entre tus papás Axel nunca dejes de sonreír y nunca dejes de tener fe tu misión en la vida es ayudar a los demás tú vas a ser un excelente psicólogo terapeuta psiquiatra pero vas a destacar muchísimo mi querido Axel porque naciste yo creo que va a ser abogado porque es medio nació y fíjate lo que quiero decir nació para ayudar a los demás nació a mis amores del 20 de febrero del 2005 mi reina hermosa ¿qué te digo Nacho? eres una niña acuario mi reina hermosa eres alegre simpática ocurrente tienes mucha magia en tu ser tienes que despertar más tus talentos creativos tienes que enseñarte a expresar siempre lo que sientes y no comerte tus emociones y por sacar buenas calificaciones en la escuela que naciste para triunfar te gustan las cosas caras te gustan las marcas te gusta salir de viaje entonces trabaja en dirección de tus sueños les mando tremendo beso Marifer del 29 de diciembre del 2017 mi querida Marifer 29 de diciembre deja de ser caprichosa caprichosa y sobre todo berrinchuda la vida no se vive con berrinches y si tú te tiras al suelo te tiras al drama por conseguir algo lo único que vas a 7 meses es una niña berrinchuda es un bebé pero es una niña que va a ser muy berrinchuda y su mamá le tiene que tener mucha paciencia porque hasta ahorita es demandante para vivir pero cuando tenga unos añitos más se va a tirar mucho al drama vele mucha paciencia yo 14 de octubre del 60 Tere Muñaz mi querida niñota nunca dejes de sonreír eres una libra hermosa y eres una libra que nació para tu padre el viernes de Estelar de la neta quiero el de mi querida Alondra Carolina Alondra Carolina Yolanda del 2 de mayo del 2000 del 2000 ya tiene 18 años Yolanda del 2 de mayo del 2000 mi querida Yolanda usted pongas a estudiar saque lo mejor y deje de pensar en muchachos yo a los 18 todavía jugaba Barbies carajo carajo ya habíamos dicho a Julieta Penélope es una niña libra equilibrada sensible culta por favor a los papás de Penélope cultivenle el hábito de leer porque los libra les encanta la lectura les gusta la lectura el arte la música todo lo que te haga con las bellas porque es una niña muy sabia y nació para dejar huella en este mundo así es que ayúdenle a que destaque Alejandrita siempre quiere llamar la atención que siempre es super fashion que siempre quiere estar super bien vestida a ella entonces le tienes que tener harta paciencia y mi querida Emily tienes que bajarle tres rayitas a tu intensidad sobre todo en la escuela porque eres media burlesca y sarcástica mamacita chula que mala onda es de las que hace bullying no es bullying es de las que hace bullying pero tú vas a destacar mucho en cuestiones de las de diseño de interiores todo lo que tiene que ver con paisajismo arquitectura ingeniería todo eso te va a encantar y también para Alejandrita tiene a su hijo Logan Alexis del 7 de agosto del 2014 Logan Alexis Logan existe el nombre de Logan si en los en los hombres X he dicho carajo estuvo mejor que el Ramo ah no si Ramo Israel se la bañaron su papá ese si estuvo canijo pero fíjate querido Alexis que tu nombre me da mucha fortaleza naciste para ser líder naciste para triunfar en ti está un gran líder espiritual o un gran líder empresarial échale muchísimas ganas porque vas a llegar muy lejos Logan Alexis andale is chaparro dos miles del tiempo amigo tiene tres es Ingrid del 25 de mayo del 2005 espera Ingrid del 25 del mayo del 2005 Dios te agarre confesado bipolar bipolar es de alta paciencia no le vas a dar de repente sobre todo pero es muy apegada pero sobre todo foméntale el valor deportista o también destacar muchísimo en el campo profesional en cuestiones que tienen que ver con administración con negocios internacionales pero échale ganas a la escuela porque eres medio floquito fíjate que Leo va a ser el más diferente de toda la familia porque Ingrid del 25 05 05 Leo del 15 08 11 pero Dana es 090909 la hija también de is chaparro es el 9 de septiembre del 2009 oye cumplele un boleto de la lotería cuando cumpla nueve años este año cumple nueve años mira mi hermano Pepe cuando cumplió 13 años el 13 de septiembre de no qué año no me acuerdo qué año 13 le compraba un boleto de la lotería y en aquel entonces se ganó como 80 mil un buen baro cómplele el 9 de septiembre un boleto de la lotería porque este año según yo cumple nueve años terminado nueve fíjate que ella es una niña un poquito mágica no un poquito muy mágica a pesar de que es la última me gusta su alegría sus ganas de vivir siempre es ocurrente siempre quiere estar como conciliando a la familia haciendo bromas haciendo chistes pero no le dejen toda la responsabilidad de conciliar porque si no se va a desgastar muchísimo protégela muchísimo porque es una niña que llama mucho la atención aparte que es muy bonita físicamente y ha de ser muy muy en permisa así es que hay que protegerla y si se llama me dijiste la última no Dana Danita ella nació para ser una gran genio una periodista todo lo que tenga que ver con tener los reflectores encima de ella muy bien espectacular y pues bueno muchísimas gracias a toda la gente que se conectó ya se nos acabó el 20 nos pasamos por harto tiempo ya hasta se están desconectando por acá no olviden este miércoles que dijiste que íbamos a hacer el miércoles y si se acuerdan que íbamos a hacer el miércoles vamos a tener aquí en vivo al ruso y en todo color el miércoles no niños pues Adriana González no mandas la fecha de nacimiento de la niña mi querida Alondra va a seguir tus pasos y los de su padre va a ser una gran gran empresaria no va a ser dentista definitivamente y esa niña viene con la misión de hacerte muy feliz y enseñarte lo fuerte que puede ser cuando te creías ya totalmente rota y no se pierdan el miércoles porque vamos a estar con el ruso a todo lo que da dándole sus predicciones para el mes de mayo mañana no se olviden de hacer sus rituales de la divina providencia abre caminos vive desde el fondo de tu corazón para que mágicamente todo tu universo gire a la derecha nosotros somos Luis Rivas Marcel Rivas y juntos somos el Rivas Team en Armonía feliz primero de mayo día del trabajo pónganse a trabajar no sean huevones primero de mayo y sin trabajar chingado mañana nosotros si trabajamos no falle no falle